Bienvenidos comunidad hermosa a un nuevo episodio de Locos por el Asado Mi nombre es El Laucha y hoy tenemos una receta bastante pedida A los amantes del horno de barro, a los que tienen un horno a leña, a los que tienen el horno en la casa Les vamos a mostrar como hacer un buen pedazo de carne Buen pedazo de carne como esta paleta ¿Sabes cual es el musculo mas grande del ser humano? Este El glúteo Bueno ¿Qué le pusieron al mate? Vamos a hacer paleta Paleta de res Hemos hecho un par de paletas y vamos a hacer un pernil ¿Qué pasa? El pernil pesa unos 25 kilos Ya lo vamos a hacer Si ustedes quieren que hagamos un pernil entero Lo vamos a hacer, dejen acá en los comentarios Díganos si quieren ver esa receta Es una cocción super larga De aproximadamente quizás 12 horas o mas Depende de como la hagan Pero bueno, vamos a verlo Vamos con lo que nos compete en el día de hoy Nuestra paleta Básicamente la paleta se encuentra en la pata delantera del animal Y no se separa, es decir, se vende como paleta No es que tiene otros cortes o la podemos pedir cinta Y lo que tiene es que es, al igual que el cuarto trasero Son cortes magros Tiene un par de confusiones ahí de tejidos conectivos Que los podemos sacar, los podemos dejar Dependiendo como lo vamos a consumir Yo, por lo pronto, lo que voy a hacer Es preparar una salmuerita Para inyectarlo Porque cortes anchos, aunque le pongamos sal por fuera Es imposible que penetre hasta el centro Entonces es fundamental preparar una salmuera Para poder inyectarla Tenemos agua, sal Aproximadamente 30 gramos de sal por litro de agua Está tibia, básicamente para que Se disuelva más rápido la sal Y yo lo voy a condimentar Porque a mí me gusta darle un poquitito sabor interno Y porque después le vamos a preparar una salsita Y la vamos a terminar en un sándwich Porque me parece una de las mejores formas de comerla Tenemos la sal Estoy muy loco hoy, Vogel, eh ¿Qué pasa, Vogel? ¿Te traes al primo o a patrón? Vamos con unos granitos de pimienta Esto es todo ya para saborizar Si ustedes quieren pueden hacer esta mezcla Comino Que el otro día hicimos una empanada Le agregamos comino Para mí la empanada lleva comino Pero la gente saltó diciendo que el comino te mata Que el comino, la empanada no lleva comino Acá la gente me dirá ¿Vos qué pensás sobre el comino, Mari? A mí no me gusta para nada Y considero que le pones un montón a todo No le pongas comino entonces Para mí el comino va muy bien Con los cortes de novillo, con los cortes de res Por eso le pongo Vamos a ponerle un poquito de pimentón Le agrega un dulzor zarpado Increíble Y por último Podríamos agarrarle ajo Pero como esto está tibio No está muy caliente Y no lo estamos cocinando Ni mucho menos No va a haber una extracción De el sabor Si nosotros le ponemos el ajo crudo El ajo fresco Entonces le voy a poner Ajo en polvo Para que cuando lo mezclemos Le podamos poner todo ese saborcito de ajo Acá adentro Con la inyección Mezclamos todo muy bien Y obviamente que está bueno probar La sopita que se armaron Ahora que estamos en invierno Puede ser una buena sopa esta Uh, ojo eh Vamos a dar una sopita eh No? Uh, está buena eh Mmm ¿Sabes la clave? ¿La clave? Trae vasito, María Al comino Bueno No, la verdad que está muy rica El saborcito dulce que le da el pimentón Es todo Es como nuclea absolutamente todo El sal está perfecto Sobre todo la tienen que probar por la sal Si la sienten muy salada Igual va a estar luego nuestra paleta Bueno, pum No hace falta esperar mucho más Como le dije el agua ya está tibia No está caliente Entonces podemos inyectar tranquilamente nuestro corte Vamos a ir ahí Túcate Y pasamos a inyectar Bueno, lo más importante es ir inyectando en todos lados Un poquitito Van metiendo Van sacando Lo fundamental No es que esté por las puntas Sino que en el centro Entonces Vayan bien al centro Dejan un poquitito Y salen Así deberían inyectar todo Porque también le vamos a poner sal por fuera Entonces Esa si va a penetrar Y va a llegar a unos centímetros por dentro de nuestra paleta Una vez que terminamos con la inyección Yo de por si Voy a pasar a bridarlo Para que mantenga bien la forma Básicamente Vamos a hacer Un nudito acá Otro nudito acá Lo vamos a bridar todo Luego lo vamos a salar Y les comentamos un poco sobre la cocción Lo voy a abrigar porque hace mucho frío Muy bueno Muy bueno Muy bueno Puedes fallar decía Tuzán Puedes fallar Pon el dedito ahí Nunca fui bueno para poner el dedo Así Tres Dos Uno va Bridad de salado de un lado Lo vamos a colocar en esta hermosa fuente que trajo Mati ¡Chessi! ¡Chessi! Recomiendo que las coloquen al final O que las retiren una vez que están listas Vamos a ponerle sal por arriba y siempre en este tipo de cortes vamos a comenzar cocinando con la parte de mayor grasa hacia arriba de gracia ¿Te goto un chiste platudo? ¿Te goto un chiste platudo? ¿Te goto un chiste eh? ¿Eh? Lo mismo que hacemos en la parrilla que metemos lo que más resista al calor hacia abajo porque la brasa está abajo Esto es al revés Lo que tenemos es el horno barro, el calor lo tenemos por todos lados Pero acá tenemos la protección de la fuente abajo La mayor parte de calor va a estar sobre esta parte de arriba de la paleta Entonces por eso colocamos la grasa de este lado Vamos a ponerle la sal Fíjense que de ambos lados le puse bastante sal para que vaya penetrando En el centro ya le pusimos la salmuera Y ahora si, vamos a ir a nuestro horno Ténganse por las dudas un papel aluminio y ahora les mostramos como cocinarlo Vamos para allá ¿Listo? Si ¿Listo? Horno de barro ¿Cómo funciona el horno de barro? Básicamente la gran diferencia que tiene otro tipo de horno es que al estar hecho de ladrillo y recubierto por barro Y este obviamente que aparte de barro le pusimos un poquitito de cemento para que se mantenga más por las lluvias y demás Lo que hace es que al calentarse por mucho tiempo ese mismo ladrillo absorbe el calor y mantiene muchísimo tiempo la temperatura Lo que hicimos nosotros fue prenderlo hace dos horitas y media aproximadamente al palo Fíjense con llama, con muchísima leña, lo prendimos, lo prendimos, lo prendimos y lo dejamos dos horas y media Que estuvo aproximadamente en 300 grados Generalmente los hornos de barro si tienen termómetro van a tener dos Uno en la parte del frente y otro en el costado El que importa realmente es el que está en el costado, ese es el que nos va a medir bien la temperatura Para hacer este tipo de cocciones largas lo que hacemos es calentarlo por mucho tiempo Cuanto más larga la cocción por más tiempo lo vamos a calentar Y luego le vamos a retirar toda la fuente de calor o casi todas Es decir que ahora lo que vamos a hacer es toda esa leña que está prendida la vamos a sacar Yo voy a dejar un poquitito de brasa y recién ahí voy a meter mi paleta Hay que saber usar una pala, eh Hola, me cagaste el plano, pero está bien, no pasa nada ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Increíble! ¡Qué maris! ¡Increíble! Yo tengo un pie mal, que me haces p*** otro ¡Basta! ¡Comportate! ¡Uy, me comí una idea! ¡Uy, a prenderle! ¡Uy, a prenderle! ¡Uy, una idea! Porno, listo, sigue en 300 grados La idea es que al pasar las horas de cocción vaya bajando Lo que yo voy a hacer es taparlo con papel aluminio Porque al estar bastante fuerte en este momento Nos puede llegar a arrebatar un poquitito la parte de arriba Y luego lo voy a retirar Comienzo así, tapadito Y ahora vamos para adentro Tenemos la poquita brasa del lado izquierdo Vamos a colocar nuestra paleta del lado derecho ¡Uff! Muchísimo cuidado cuando metan o saquen este tipo de cosas acá Porque al horno estar tan caliente Si meten la mano, se van a quemar Vamos a hablar sobre la cocción Calculen aproximadamente media hora por kilo Tanto si es una paleta o un pernil Y lo que tienen que tener en cuenta es que nosotros lo deshuesamos Con lo cual la cocción va a ser un poquitito más rápida Si tienen la proteína de tener un termómetro Colóquenselo para mayor seguridad Y depende como les guste lo van a sacar Yo les recomiendo que al menos llegue a unos 65, 68 grados Que al menos esté a punto Sacar cocido lo pueden sacar cocido Es un corte súper magro Así que yo entiendo que acá la tradición dicta que se coma cocido Pero lo pueden sacar un poquito más jugoso En mi opinión 65 puede salir también Lo vamos a dejar ahí porque pesaba como unos 6 kilos 6 kilos y medio Lo vamos a dejar unas 3 horitas aproximadamente Y mientras tanto vamos a hacer un par de cositas más Y le vamos a ir mostrando todos los avances Ya si lo escuchamos ya chilla Y lo importante es que esto arrancó en 300 grados pero va a ir bajando Lo fundamental es que en aproximadamente una horita y media la temperatura baje Se vaya a unos 200, 180 Esto va a bajar más rápido porque no lo calentamos tanto tiempo Si ustedes lo calientan 6 horas, 7 horas Va a durar mucho más esa temperatura Pero eso es para cocinar por ejemplo un pernil que pesa 25 kilos Que ahí lo tenemos que cocinar por unas 10, 12, 13 horas Bueno, vamos para allá Bueno, han pasado Recalculando Aproximadamente 2 horas y media Sigue tapado con aluminio Le fuimos agregando un poquito de brasa Para mantener la temperatura Y fíjense Voy a mostrarles todo, mirá Miren como está esto Miren que hermoso No se doró casi nada Muy poquitito te diría Pero bueno, esa es la idea Y lo que sí tenemos acá abajo, fíjense Es un fondito increíble Ese después lo vamos a usar Yo le estoy agregando un poquitito de agua acá abajo también Para que no se me seque del todo ese fondo Lo que voy a hacer ahora es Agregarle un poquitito de whisky Lo voy a volver a meter adentro Sin el aluminio Le voy a tirar un tronquito para que tenga un poquitito de llama Para que termine la cocción y quede bien dorado Y a los 4 o 5 minutitos Lo voy a sacar Y le voy a retirar todo este líquido Para hacer una salsa Así que ahora Busco el whisky Lo voy a meter ahí mientras tanto para que no se enfríen Busco el whisky Le meto la salsa Y lo dejamos un ratito más ahí hasta que dore Medio horita más Pero antes a buscar el whisky ¡Ya! Bueno gente, miren, el fondo con el whisky Lo que vamos a hacer ahora es aprovechar esto para hacer una barbacoa especial Le vamos a agregar nuestra barbacoa Hellmans Ahí, de base Esto le va a aportar obviamente la base, el sabor de la barbacoa Y lo que le va a sumar esto es Bueno, el whisky es una potencia hermosa De un leve ahumadito Y obviamente todo, todo, todo el fondo de la carne que quedó Le agregar primero sabor, potencia Es un poco más salado Que va a contrarrestar muy bien con el viejo dulzón de la barbacoa Y va a quedar una salsa increíble Le vamos a poner ahí Recuerden que el alcohol del whisky ya se evaporó Entonces no va a estar amargo Y la vamos a mezclar Dependiendo como les guste la textura La pueden ir a reducir un poquitito más Ahí al fuego Si no, la pueden dejar así A mi me gusta que esté un poquitito No te digo líquida Pero que esté así, miren Ya está un toque caliente Así que no hace falta volver a calentar para integrar Si se fijan, ya se integró sola Vamos a probarla obviamente Le pueden poner un poquito de naranja también Que le puede quedar hermoso Uy, está zarpada, eh Está increíble Salsita lista Uff, tengo una gana ya de sacar la carne Salsa lista Carne a punto de salir Vamos a ir con el acompañamiento Una buena papusa Como tiene que ser Carne y papa Lo que tenemos acá son unas papas Que hervimos Hasta el punto de casi que se desarmen Para que estén súper tiernas por dentro Y por fuera las vamos a ver bien crocantes en el horno Recuerden que ya tenemos un horno un poquitito más fuerte Porque le tiramos ese pedacito de leña Para que se empiece a dorar la carne Y lo que vamos a hacer también para potenciar Esa crocancia Es una mezcla Con un par de ingredientes secos Y polenta Para que quede increíble Básicamente lo que le vamos a poner es Pimentón Ajo en polvo Un poquito de tajín Puede ser también ajimolido o merquén Un toque de sal Y por último polenta Esto lo mezclamos todo Y vamos a pasar a meterle bastante aceite de oliva a esto A bañarlas bien Y las espolvoreamos con nuestra mezcla Como si fuese un adobo seco rab Algo así Pero para las papas Aparte de sumarle sabor Suma crocancia Suma color Queda muy muy rico Una vez que retiramos nuestra carne Y la dejamos reposar Ahí metemos recién las papas Porque van a estar en unos 10 minutos Depende de la temperatura del horno Como mucho 15 Así que la dejamos acá y la metemos un rato Ya casi terminamos Hermoso Llegó el momento Gente Deberíamos haberlo dejado reposar un poquitito más ¿Qué pasa? Se nos está yendo la luz Así que lo vamos a cortar ahora Pero esto debería tener mínimo unos 35 minutos de reposo Es muy ancho Y queremos que retenga bien bien los jugos ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una parte que está cocida Y tenemos una parte que está un poquito más a punto Es decir que no llegó a estar 100% cocida ¿Por qué? Porque nos gusta así a nosotros Ustedes si quieren la dejan un poquitito más Nosotros la tuvimos 3 horas y media Al final le pusimos esa llamita un poquito más fuerte Así que nada, quedó increíble Miren lo que son las papas también Bien crocantes Esa puta Están calientes pero es frisitas Bueno, vamos a cortar Miren ese efecto papá Zarpado Esto es rojito Es el pimentón Pero miren el punto Esta es la parte más cocida Y acá tenemos una parte un poquito más jugosa Pero miren la jugosidad que tiene Lo sacamos justito Parece estar un toquecito ahumado Lo vamos a probar ahora Yo calculo es porque cuando le tiramos un tronquito empezó a dar humo Pero fíjense ahí Zarpado eh Tiene una pinta increíble Uff, me parece pimentón Tenemos un pancito increíble Vamos a ponerle nuestra salsita Con el mismo fondo Y con la barbacoa ¡Ja! 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 ¿A ver qué onda? ¡Mmm! Boludo Me lo guardo eh ¿Para mañana? No se lo hacía No se lo hacía compartir Bueno Vamos a probar Te voy a parar boludo Te voy a parar Estaba desesperado Mmm Está muy bueno A ver Solo la carnecita Fíjense lo tierno que está eh Mmm No, no, no Igual te voy a probar Está exquisito Buen pan Increíble Vamos acá Vamos acá Vamos acá Mmm Mmm Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Recomendadísimo Fíjense lo que es el reposo Largó muy poquito líquido Esto es todo líquido que largo Me da Bueno Siempre que terminamos de firmar tarde Parece que estamos re loco Sí Estoy lejos de casa Bueno Vamos a cerrar Tampoco hace tanto frío Está muy bueno Qué rara forma de comer un sándwich Pero bueno, pará Que acá está lleno de pan Bueno, gente Nos vamos pidiendo Suscríbanse al canal Métenle un gusto al video Prueben estas recetas Porque son increíbles Terrible paleta La próxima Si lo quieren Hacemos un pernil A ver ¿Estás probando cosas nuevas? No 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 No